He soñado tantas veces como sería mi vida contigo Y es que yo me siento como iluminado enamorado Tú me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo Tú y yo El mundo, el mundo para los dos Dime cómo te sientes Estoy al lado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Siempre si eso me ha hecho grande, sigo te ahora sé quién soy Miren, tengo mi corazón, si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar No he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar En el momento que te vi Descubrí la electricidad He doblado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Siempre si eso me ha hecho grande, sigo te ahora sé quién soy Yo le pido mi corazón Si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Yo te esperaré Yo te esperaré Siempre aquí estaré Y a tu lado yo caminaré Lucharé, volaré Cumpliremos los sueños juntos No, 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 no No te vayas Ven, regresa Te voy a esperar 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 Yo todavía recuerdo cuando nos vimos por primera vez Sintiéndonos la piel Fue increíble sentirte Hasta el amanecer Chica latina bonita Es todo tuyo mi amor La medicina que quita Dolor del corazón Yo te siento Tú me sientes Juntos nos vamos los dos Lo que tú me das Se queda conmigo Y yo te lo doy pa' atrás Soy agradecido Si te digo la verdad Yo te siento Tú me sientes Quiero volver a verte Entre mi brazo caliente Y darte más Y hacerlo más Poderte acariciar Hasta la mañana Y darte más Acariciar 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 De mamma Acariciar Mamma 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 Y nadie Mamma 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 Y nadie Mamma Mamma Tan solo una vez más Acariciándonos Sintiéndonos Sintiéndonos La piel Yo te siento Yo te siento Yo te siento Tú me sientes Quiero volver a verte Entre mi brazo Entre mi brazo te mueves Y darte más Y hacerlo más Poderte acariciar 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 Acariciarte Minna Mamma Y nadie Mamma Y nadie Mamma Y nadie Mamma Acariciarte Mamma Y nadie ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Te ves sensual, estás bien buena, suéltate el pelo.